Estas son cosas que pasan cuando uno le demuestra mucho amor a una persona y esa persona te maltrata ¿Dónde está el amor que me duraste? ¿Dónde está el cariño que me dejaste? ¿Te engañaste y utilizaste y me dejaste herido? Mi amor a ti te amaba con locura y tú mi amor lo tiraste a la basura Yo siempre amor pensando en ti y tú nunca mamita pensaste en mí No imaginas lo mucho que te quería, no imaginas el mundo que te tenía Tú no sabes lo que se siente una traición, mucho menos te imaginas lo que siento en mi corazón ¿Dónde está el amor que me duraste? ¿Dónde está el cariño que me dejaste? Tú me engañaste y utilizaste y me dejaste herido Te juro amor que te voy a olvidar, que ninja yo no voy a pensar Que de mi corazón te voy a arrancar y que nadie conmigo vuelve a jugar Nunca imaginé que todo era mentira, nunca imaginé que tú no me querías Yo nunca pensé que sería una aventura y nunca me esperé que me tirara la basura No mi amor, yo no quiero nada contigo No me busques más, que no quiero ser tu amigo No me llames más, que no quiero hablar contigo No te quiero como amor, yo no quiero ser tu amigo Tú decías que yo era el hombre de tu vida Que tú no querías nada sin mí Que yo era el mejor hombre Mira como tus palabras se le llevó el río Conmigo te estoy demostrando que yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera Sé que, tú no querías saber como tu familia DJ IA yani IMDRITO MF Studio El chino es lo control Te quiero con mi cuerpo Gracias Andrea por del apoyo Y a mi Mike que siempre ha estado conmigo Corazón Uh